Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte una bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres